El chofer no dijo nada y cuando ya no me di cuenta ya estábamos en el que ahora ya. Después cuando veníamos por el cementerio se quedó sin frenos y nada más el chofer con él no arribaba y cuando nos dimos cuenta fue que después de un rinco ya estábamos allá en el quinto y ya había pasado todo. Como las seis, seis y media, no sé. No me acuerdo de nada, de nada, nada más me di cuenta y estaba sentada no sé quién me recogió, no sé, nada, 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 no recuerdo. Veníamos por el cementerio en aquel río y se quedó sin frenos, señor Diego, nos quedamos sin frenos y siguió y siguió y yo me agarré y me el golpe apenas. ¿El chofer del quinto de la policía? Sí, el quinto de la visión. Se fue a comentar, aún hace pocos minutos, oficiales de tránsito van a abrir una investigación para tratar de conservar o descartar que en el autobús bajaban más estudiantes de la cuenta, precisamente ese es el trabajo que se concentra ahora con los oficiales de tránsito y también por supuesto que en el colegio hay una investigación sobre las condiciones en las que estaba este autobús. El conductor indica que hubo una falla mecánica, se quedó sin frenos, aproximadamente unos 300 metros, se quedó sin frenos el bus, el cual trató de postular el bus, pero lamentablemente se fue a esa quebrada. ¿Es un presidente que se encarga de identificar que los buses estén en buen estado? Sí, sí, claro, se toca a toda la junta, hay un comité que ha dado eso, entonces a eso más que nada me llevó una compañera, vino. ¿Y que me ha dedicado a todos los buses? Ya está bueno, nada más que siempre hemos visto que sus buses son un poco atreverados, ¿verdad? Bueno, precisamente este autobús tiene más de 30 infracciones, según consultaron hace pocos minutos, la vocera de RITM nos comentó que se encontraba al día, pero se le han hecho más de 30 partes por desarrollar RITM, por viajar los menores sin el cinturón de seguridad, por ejemplo en el 2007, por prestar el servicio sin las condiciones, sin autorización, son algunas de las infracciones que se le han hecho a este autobús. Bueno, comentarles que ya los dos pacientes rojos fueron trasladados a San José, precisamente vemos imágenes del momento en que muchos de los muchachos fueron trasladados vía aérea, gracias a la colaboración de aeronaves del Ministerio de Seguridad Pública, y otros, por supuesto, también en un autobús bastante grande, que trasladó por lo menos a 15 pacientes acá hasta el hospital de Pérez Celedón. Y a esta hora, pues ya se encuentran en San José, ya llegaron, según se los han informado, y los están atendiendo a estos dos muchachos que viajaban en condición bastante grave, principalmente con fracturas en el cráneo. Vamos a escuchar a Jim Batres, que nos hace un recuerdo precisamente de la situación de los centros. En estos momentos estamos hablando de que vamos a quitar dos pacientes por este médico, y aérea hasta San José, y ya en San José tenemos unidades esperándolos para su otro lado, a la de San Juan de Díaz. ¿Y a los próximos minutos? Eso lo estaríamos realizando en los próximos minutos. Estamos terminando acá con el hospital, lo que es la estabilización. Más grave. Sí, correcto, son los pacientes. Básicamente se están trasladando porque se requiere que se les hagan unos exámenes que no se les pueden realizar aquí para descartar posibles lesiones. Con respecto al chofer del autobús, identificado como Ronald Vingas, pero él se encuentra estable, simplemente tenía... A 200 kilómetros por ahora. Pero nada de consideración, él fue aquí, comentó a las autoridades que posiblemente una falla mecánica nos llevó a perder el control y a caer al cauce de... ¡Apoyen! 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 Los muchachos que están graves porque presentan serias fracturas principalmente en el cráneo. Compañeros, por ahora es la información que tenemos desde el hospital Estarante Pradilla en Pérez Saludo. Ustedes tienen más en los tubos. Yo se le nada más una duda. ¿Qué pasó con el chofer? Él fue remitido acá al hospital. Como les comentaba, tiene algunas lesiones leves. Todavía está en valoración. Es una de las personas que todavía están revisando, pero en cualquier momento ya le podrían dar de alta. Precisamente es ese que vemos en imágenes. Como vemos, tiene un cuello ortopédico y un golpe también en la cabeza, pero son lesiones leves, según nos decían los rurrogistas que lo aprendieron. Yo se le encuentro pregunta. Los estudiantes que quedaron en atención ahí en el hospital, en Pérez Saludón, en el Calate Pradilla, sí están en buenas condiciones de salud. Así es. Incluso eran algunos de los que nos hablaban. Los trasladaron a todos para descartar cualquier versión. Obviamente estaban muy asustados, así que prefirieron un traslado oportuno, primero a Nevaez y después a todos al hospital. Ellos en este momento están siendo valorados, absolutamente todos los que viajaban en el bus, porque obviamente en estas condiciones algunos decían, no, no nos valoren, estamos bien, pero no se pueden perder esa chance, hay que revisarlos a todos para descartar cualquier versión. O sea, que únicamente lo que están pendientes ya de una revisión médica más exhaustiva son los que tratan aquí en San José. Así es, los trasladaron hace unos 20 minutos a San José. Ellos presentaban, según nos explicaban los prologistas, lesiones muy graves en el año y esos son los únicos dos que se encuentran en una condición crítica. ¿Y los padres de familia ya empezaron a llegar al hospital? Así es, hace unos minutos empezaron a llegar padres de familia con los muchachos, obviamente muchos incluso estaban acá en las afueras del hospital, algunos lograron ingresar con ellos. Como vemos incluso en las imágenes, mamás que preocupadísimas llegaron por sus hijos porque sabían que viajaban en este autobús, que salieron de la casa a las 6 de la mañana y que tenían que llegar al colegio a las 7, pero minutos antes de las 7 es que se presenta este accidente. Bien, José, muchas gracias. Más adelante en esta edición le daremos otro pase para que nos mantenga informados. Muchas gracias.